Desde su fundación en 1825 Bolivia tuvo 66 presidentes, de los cuales solo 4 presidentes fueron potosinos. En este vídeo vamos a conocer quiénes fueron. Antes de comenzar quiero aclarar que personas como Víctor Borda no serán tomadas en cuenta ya que oficialmente no fueron presidentes. Sin nada más que decir, estos son los 4 presidentes bolivianos que nacieron en Potosí. Número 1 El potosino Sebastián Agreda fue un leal apoyo de Andrés de Santa Cruz y siempre apuntaló su retorno. Tras la batalla de Yungay promovió un golpe de estado en contra del presidente de aquel momento José Miguel de Velasco y tomó el poder en 1841, pero estuvo en el cargo solo 29 días atrincherándose en Cochabamba. Número 2 José María Linares nació en Ticala. Es el segundo civil que llegó al poder. Es el décimo tercer presidente de Bolivia desde el 9 de septiembre de 1857 hasta su caída, del 14 de enero de 1861. Número 3 Tomás Frías nació en la ciudad de Potosí. Ocupó varios cargos, entre ellos el de prefecto de Potosí. Asumió el mando del estado el 28 de noviembre de 1872 hasta el 9 de mayo de 1873. Y su segunda gestión inició el 31 de enero de 1874 y acabó el 4 de mayo de 1876. Número 4 Número 4 Gregorio Pacheco nació en LibiLibi. Asumió la presidencia el 4 de septiembre de 1884 hasta el 15 de agosto de 1888. Y eso fue todo, espero que te suscribas a mi canal. Estaré subiendo tops, historias, tutoriales y otros. Me despido de todos ustedes. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.